Por saber de ellos. Por saber de ellos. Si tienen ahí al suelo, si tienen ahí al suelo, si tienen ahí al suelo, si, si, mi profesor que tenía yo, hacía lo mismo, y te digo, y era más grandote en este. Y siempre de bellas, se ponían siempre las cruzas, siempre, siempre. Corazón de la Cielo, por saber de ellos, se ven todos los demás, pero bueno, los queremos, y nos sacamos de ahí fuera. Y entonces, ahora a todos los años, ... Cielo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!